¡Uy, uy, uy! ¡Y la cosa se pone buena! ¡Cosa! ¡Y cómo lo gusta, piñata! ¡Eh! ¡Por favor! ¡Ah, sí! El camaleón cambia de colores No sé según la ocasión Del arco iris también cambia de colores No sé según la estación Así cambiará mi destino, mi amor Cuando tú regreses Así cambiará mi destino, mi amor Cuando tú regreses ¿Y dónde está la mamita? Tócalo ¿Y dónde está la mamita? ¡Casa negra de la noche! ¡Alzándola, manito! ¡Alzándola, manito! Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Para mí, bam, bam Cuando te perdí, mi amor Para mí, bam, bam Cuando te perdí, mi amor ¡Um, tomato! ¡ approximation! Oh, oh, oh